¿Qué son, tío? Bueno, tenemos unas cuantas cositas. ¿Empezamos el vídeo de hoy? Bueno, hoy me voy a meter con los mecánicos, con los chorizos estos que hay por ahí por el mundo. ¿Cómo le tienen el coche a esta... La pobre mujer. Señora. O chica, como lo quieras decir. A ver. Se ve muy joven, Santi. Bueno, va a ser mejor que te venda otro coche. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso, lo sé todo. Tiene hongos. Tiene hongos. No, no es barro. No es agua. No, no. Mira, ¿ves? Barro. Está rico. Al rico cacaolat. Todo va caliente. No me ha gustado el humo. Si lo miras, se graba. Y lleva como... Ah, sí, sí. Lleva el coche aquí más de media hora. Sí. No lo han cambiado. Este filtro y él. No vale 15 euros. ¿Y no lo han cambiado? No. No, mira. Esto es uno de nuevo. Esto es nuevo. Mira. Mira. Uno nuevo. Y mira la cantidad de aceite, de partículas. No, no. Pero además, ¿sabes cuándo las gastan gaso? Yo nunca he visto uno así, ¿eh? No, yo nunca. Nunca he visto uno. Igual me lo voy a guardar. ¿Me hace ilusión? No es negro. Es plateado. Todo. Todo. Lo agarras bien para que no sea tan lento. En la válvula. En la PCV. ¿Qué la tiene? ¿Vale? Ahí la tiene llena de aceite porque ya pasa el aceite. Pensaba que era normal que tuviera... dos kilos de aceite encima. Pues no. Os explico para lo que sirve la válvula esta. Esa válvula sale el gas del motor con aceite. Entonces la válvula tiene que parar el aceite y dejar pasar el gas. Otra vez a la recirculación. Cuando está rota, el aceite sale hacia arriba. Que es lo que le pasa. ¿Y has visto alguna cosa más, no? Bueno, tiene todos los tubos. Entonces esto es para cambiar. Entonces, pues esto, al final lo que pasa es que te dejará tirado. Aquí hay aceite. ¿Ves ahí? Sí, ya lo veo. Bastante. Un simple tapón. Sí, exacto. Luego dicen que todos en los vídeos es lo mismo, pero es que todos tienen lo mismo. Mira. Luego también hay aceite aquí abajo. Brutal la crosta que se ve. Sí. Sí, sí. Ahí va la EGR. EGR no es la mariposa. Que me he equivocado. Uy, que yo ahí. EGR va allí. Este tubo también está súper inflado por aquí. Lo han apretado tanto para que no pierda. Que está a punto de romperse. Sí, esto es lo que hace es ser combustible. Mira, si está cortado y todo, creo. Y esto me llama la atención de los nuestros vídeos. O el tubo va perdiendo. Porque en cambio está seco por aquí el motor. Tiene lo que todos estos. Bueno, pues esto es lo que hay. Así en plan rápido. No es mucho dinero. Pero también tiene la junta naranja. Aquí tiene 160 euros. Sí. Solo desde tubo. Tú calculas que necesita gastarse para volver a estar segura. Que dice que se siente insegura. Sin probarlo, 2.000 euros. 2.000 euros, ¿no? Normalmente. Ok. ¿Lo vas a mirar de dentro? ¿Cómo está? Sí, ahora lo mire de dentro. De exterior no te importa el aspecto, ¿no? No sé qué me importa. Sí, las rayadas del parachoques que tienes. Sí, bueno, pero ya... Primero la seguridad. Sí. O sea, esto no te importa. A ver, si se puede arreglar... Son 250 euros. Pintarlo. Para la semana que viene, rayarlo otra vez, ¿eh? No es mucho esquiano. Antes tenías una funda de plástico, ¿no? Una cubre... Cubre moquetas de plástico, que es lo que te rompió el suelo. Vale. Tengo unas moquetas nuevas, ¿eh? Pero no has de... No, ahora ya no se puede arreglar. Ahora hay que arreglar el suelo. Esto lo sacas. Sí, ves, está todo... Eso es de cuando pones las alfombras de plástico y te montas con el agua, se va acumulando el agua ahí y se rompe. En cambio, ves, tiene esto que está muy poco dañado. Sí, porque ya es pequeñita, ¿no? No pone peso. Aquí. Y es bastante raro, es un overland con techo solar. Cuando circula hace mucho ruido. Ah, vale. Ahora te lo graduo. ¿Sí? Sí. Ah, sí, ya lo veo. Está mal cerrado. Y agua cuando lavo... Bueno, claro, ¿por qué no? Porque no lo tienes desprogramado. Está mal cerrado. A ver, déjame un momento. Pero lo haremos y así lo explicaremos. Pues mira que me dijeron, no, son las gomas, no se pueden cambiar. Sí. ¿Es muy rápido? Sí, sí, es rápido. Se le das al final. Se aguanta. ¿Cómo cuánto? Bueno, un par de segundos, se le da al final, se aguanta. Y ahora se aguanta aquí. A ver si ha quedado bien. No, no. ¿No ha quedado? No, no ha quedado. No, no ha quedado. Quizás no has esperado el tiempo. Sí. Bueno, hacerlo rápido para que no... Sí, para hacer el vídeo. Lo sabe todo, pero a veces falla, ¿eh? A ver, es que me acuerde bien de la secuencia. Si no lo cortas y ya está. Sí, y te hago ver que estaba bien. Luego ella hace cara de feliz y ya está. Como hacen la mayoría de vídeos hoy en día, en la tele. Sí. ¿Cómo es que una mujer se compra un jeep? Lo van regalado. Es una cosa curiosa, ¿eh? A ver, lo van regalado. ¿Ha quedado bien? A ver. No, Santi. Lo tienes otra vez mal. ¿Quieres hacerlo off camera? Sí. Normalmente, no por nada, ¿eh? No es que sea machista o alguna cosa. La mujer se compra un coche más pequeño. No, 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 no te lo agrada eso tan gros. ¿Te gustan estos coches tan grandes? Sí, sí, sí. Es raro, ¿eh? Porque soy petita. A mí también me gustan los coches grandes. Sí, sí, debe ser esto. Si yo estaba mirando a las cosas, a los borrachos. No os gusta mucho la limpieza, ¿eh? No, 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 no. Yo el coche al gas. Os invito un sábado por la mañana que vengáis aquí en Mars Garage y limpiamos el coche. Que no se vea esto. Esto sí se vea otra vez, otra vez nuevo. Vale. ¿Eh? Porque es que limpio los coches, no te los quieres vender, no te quieres comprar uno nuevo. Cuando lo limpias y se ve tan nuevo dices, no hace falta, viste la tabi. Sí, la goma está bien. Podría pasar con la goma mal, pero... Sí que es verdad que un día mi hijo pequeño empezó a jugar por esto y desde entonces... ¿El hijo pequeño es él? No. No, no, es otro. Él no es el culo, vale. Bueno, Santi, ¿me conecto dentro de un rato? Sí, sí, conecto más tarde. Santi, ¿qué? ¿Encontraste alguna solución? Sí, me voy a ver a mí mismo cómo se hace. Que tienes un vídeo de esto, ¿no? Sí. Bueno, te lo dejo, a ver si te aclaras tú mismo. Toby, el tío no lo sabe todo, todo, ¿eh? No lo sabe todo, ¿eh? Sí, sí, está adentro. Todo, todo. Está aumentando, ¿eh? Sí. Mira, todo este aceite, este es aceite negro que sale de algún sitio y se va a pegar. Pues sí, ya lo veo. Sí, sí. Madre mía. ¿Necesitas un mecánico? No, un mecánico no, necesito un coche. Está fatal, ¿eh? Hay que ir allá, que ir allá, como a ver si va a mitad de atrás. Se lo dejaremos a menos de la mitad de precio de lo que va de nuevo, a un cuarto. ¿Por qué saca tanto aceite que se le está pegando todo detrás? Se le pierde por algún sitio y ha echado. Seguramente si nos asomamos debajo está lleno de aceite. Y quizás el nivel de aceite no tiene. Hay que mirarlo. El nivel muy bajo debe tener. Mejor que la, esta vez ha sido mejor que lo traiga sin limpiar. Pues sí. Lo ves que tienes, estás lleno de aceite el coche, ¿eh? No había visto uno tan mal como este en años, ¿eh? No, no. Le está perdiendo el diferencial de aquí detrás, Santi. No, hay que mirar más para adelante. No, no, pero está mojadísimo. Oye, pero que no ha cambiado el aceite en tiempo. No, sí tiene un montón de facturas. Pero tiene un aceite súper oscuro, Santi. No es, y denso. ¿Qué? 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 Está al nivel. Qué raro, bueno. Quizás fue al mecánico hace poco. ¿Y le puso? Sí. Estos coches, si no se los llevas al mecánico adecuado, es un problema. Si todo esto y ahora ya ponerlo al día, es una barbaridad. Madre mía, ya se ve sucio desde atrás, imagínate. Madre mía, no me lo puedo creer. Espérate que voy a traer un filtro nuevo, que lo tengo aquí. No, pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es eso? Eso es el teu filtro. ¿Qué es eso? Yo qué sé qué es eso. ¿Esto qué es? Pues mira, si tienes una revisión pagada de este coche, te han estafado directamente, porque esto hace años que no lo han cambiado, este filtro y el... ¿Y no lo han cambiado? No. No, mira, esto es uno de nuevo. Esto es nuevo. Mira, mira, uno nuevo y mira la cantidad de aceite, de partículas. No, no, pero además, ¿sabes cuánto te has gastado en gas hoy? ¿Extra? ¿Extra? 100 veces lo que vale el filtro. Sí, sí. ¿Qué pasa? O sea, es lo que pasa, que llegan y ven a una chica o una mujer. Se burlan. Y dicen, ah, directamente. No te hagas nada de nada, va, venga. Sí. Qué gozo. Mételo un facturón, que tiene pasta. Sí, qué justo. Sí, sí, pero es lo que te haces, míralo. Pasa muchísimo. Y además no lo encontramos más de una vez, pero esto ya... No he visto nunca a uno tan sucio. Esto es de juzgado de guardia, de ir al mecánico y pegarle con esto así en la cabeza. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, cogerlo y quedarte con ganas, ¿eh? No, porque, pero uno a uno, a los tres que hayas ido, le vas y le das así, ¡pumba! Es decir, hombre, es que vale 15 euros, ¿eh? No vale 3.000 euros. Es que ya, esto ya es, ya pasa de, de, de... Lo que más me preocupa no es esto, ¿eh? Es la cantidad de aceite que tiene en el... Claro, eso es una cuestión de dinero solo. Pero esto sí que, esto es instantáneo, esto el consumo... ¿Cuánto te está marcando, 12 o 13 litros y más? Ya, ya. Si no puedes respirar el pobre. Claro, si yo te tapo la boca y te hago correr ahora y te digo, venga, corre, corre más. Y le pongo el gasoil bueno, quizás... No, no, no pasa nada, eso no tiene nada que ver. Digo, bueno, va. El aceite también lo he visto, súper grueso. Pero el aceite también lo han cambiado hace tiempo. Súper grueso este aceite. Pero bueno, lo ves claro, ¿no? No ves que esto sea ninguna invención, ni lo hemos puesto nosotros para hacer la broma. No, 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 no. Pero me lo voy a quedar para broma. Esto lo vamos a colgar como el peor filtro que hemos visto en años. Madre mía. Esto no lo tiramos a la basura porque esto es un... Esto pasa a recuerdo de Mars Garage, Mundo Jeep. Esto es pasar de todo. Ya cuando lo ves sucio del otro lado... Así de negro. Ya, yo digo, alucino... Yo creo que nunca he visto una así. No, yo nunca, nunca he visto una igual. Me lo voy a guardar, me hace ilusión. Lo dejaremos aquí. Sí, nos vamos a acordar de ti siempre que lo veamos. La chica de Terrassa que tenía ese filtro tan sucio. Y esto no lo teníamos preparado, es que yo siempre tengo de todo el Jeep. Aquí para mi casa. Hombre, tú lo sabes todo, todo. Claro. Ahí te sé que pierdes. No, no, no hace falta que lo digas. No, no, si no me hace falta que me digas, yo lo miraré. Solo te pones detrás del coche tranquilamente a cinco metros. Y ya sabes que este coche pierde aceite. A ver, ¿lo queréis ver otra vez el aceite? Vamos a ver el aceite. Mira chicos, no es negro. No es negro, es plateado. Todo, todo. Le están hablando en catalán a uno de Madrid. ¿Qué hay? A ver. Yo no entiendo nada. A mí sí no me lo entiendo. Pero le va diciendo a la chica, sí, 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 sí. Le vamos poniendo la cara como... ¿Dónde sale el agua? El chorrito. No, en un chorrito, el de la derecha. 40. ¿40 euros o 40 litros? No hay solución, no se pone el CHI 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 KH7 y no sale. Ahí tengo el bote, ¿lo quieres? El KH7. Sí. Que limpia algo. Sí, sí. Podría limpiar el aceite de atrás. También. Pues eso sí que lo limpiaría bien. Pues un fallero, tal, tal. Debe tener calcio, ¿no? Calcio. Yo creo que... Un palillo, va bien aquí con el palillo. No, porque es de alta presión, no se puede meter nada. No. Yo lo que te recomiendo es que el próxima pareja que tengas sea mecánico. Necesitas un mecánico urgentemente. No, lo que necesitas es más fácil que un mecánico. Compre un coche nuevo. Correcto. Y ya está. Ya está. Uno nuevo y ya está. No, pero ¿de dónde sale tanto aceite, Santi? ¿Eh? ¿De dónde le puede salir tanto aceite? ¿Del motor le viaja hasta aquí detrás? Si te agachas, verás que está todo manchado. Uy, no, no te doy la cámara. A ver. Pero que me lavo las manos. No, no, para, para. No, espera. Quiero verlo. Sin estar delante a atrás. ¿Eso es lo que me dijiste, dos mil euros? No, es más de dos mil euros esto. Bueno, es dos mil solo el lado del aceite. Mil quinientos y pico. Ya, este ya es carne de chatarra. No, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando pasa el tiempo, si no has hecho nada, hacerlo todo de golpe vale más que el coche. Eso ya lo vendes o lo arreglas y te lo quedas otros diez años, te gastas cinco o seis mil euros. Exacto. O ya lo tienes que liquidar porque ya no merece la pena. Sí. Tienes la moqueta, el tubo, la pérdida de aceite, el tapón del aceite, una revisión completa, completa. Pero si te gastas unos cinco o seis mil euros, este coche te puede durar otros quince años porque no tienes muchos kilómetros. Es un motor fantástico, simplemente que no está cuidado. Es que no le han hecho los mantenimientos en sus fechas. Es lo que... Si tú hubieras sido gastándote X dinero, lo tendrías ahora normal. ¿Sabes que me lo he gastado, pero en vano? Eso sí. ¿Lo sabes? Las facturas las tienes. Te he pasado las facturas. Pero luego, las facturas son muy amplias, pero de poco contenido. Son muy caras y hay tocadas. Tienes que pensar lo que quieres hacer. Si gastarte cinco o seis mil euros en él... No, no, y es que pronto te tiene que hacer un ruido en la carretera. Mira, si pasas la mano así, mira. ¿Por qué? Mira, te tiene que sonar... Mira, pasa la mano. Y mira, y tiene aceite también aquí. Santi en las ruedas. ¿Ves que tiene como escalones? No, no, pero fíjate, es que también tiene aceite. Porque debe caer en el parking y cuando sale marcha atrás lo pisa. ¿Pero sale del vano en motor o...? Esta mujer debe tener aceite hasta en la casa, por lo que veo. No, porque el coche no entra a casa. ¿Pero es todo lo de abajo o solo es el final? Yo estoy seguro que es de todo lo de abajo. Bueno, he visto aceite, gotas de aceite que estaban colgando en una de los chasis. Pero el caro se va volando hasta atrás. Sí, sí, sí. No sé si se verá bien porque no tengo la linterna. Pero me he quedado parado. Era como... No, es una avería. Sí. Mira, no es todo esto. El aceite ya lo está perdiendo por aquí. ¿No? Bueno, si no, el parking es que se infecta. No, pero llegará un día que te caiga así. Eso es de uno que me llegó cayendo aceite así. Bueno, terminamos el vídeo de hoy o quieres hacer una prueba dinámica? Vale, que lo quiero probar ya para ver el fin de los finales. Vale. Si nos lo deja, claro. Sí, te dejo la... Te instalo tu cámara. Vale. Y vamos a ver qué tal, cómo... Ahora era mejor, ¿eh? Que antes. Sí, eso sí, pero límpiate las manos. Sí, pero límpiate las manos. ¿Y eso que yo no soy mecánico? No, 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 pero va. Hoy probamos un G-Gran Cherokee Overland listo para el de Wastel. 233.000 kilómetros. Mantenimiento cero. Estafas múltiples en diferentes talleres. Ya habéis visto lo que nos hemos encontrado. Y nos vamos a probarlo. El navegador está en negro. No funciona. Podemos notar que sale súper lento y a trompicones de la caja de cambios. Pero no funciona. Como podemos ver el coche no tiene nada de fuerza, es super lento la reacción y a día de hoy es el peor Jeep que he visto. O sea, tiene todo lo que te puedas imaginar de servicio para hacer. Lo único que funciona bien, que no hace ruido, que no hace ñiqui ñiqui, son las gomas de la barra estabilizadora, esto no hace ningún ruido. Lo vamos a poner a 50 km por hora, vamos a 50 ya y vamos a frenar. Bueno, todos los frenos funcionan bien, pero ahora cuando sale, sale otra vez a trompicones. Bueno. 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 Como podéis oír, no sé si se puede apreciar. Hace un clon. ¿Lo podéis oír? Clon. No sé si lo podéis oír. Tiene también mal los soportes del diferencial. Un espejo no funciona. El techo no se deja autograduar. Bueno, vamos a parar aquí el vídeo, vamos a salir a despedirnos, pero queda oficialmente bautizado como el peor Jeep que hemos visto en mundo Jeep. Es el peor Jeep que hemos probado hasta el día de hoy, le falla todo. Caja de cambio, soportes de diferencial, el techo no cierra, el espejo no abate, pierde aceite por diferentes sitios. No tiene el servicio y todos los mantenimientos pendientes. Guau. Esto es lo que nos hemos encontrado y una gran sorpresa. Ah, y una ristra de facturas más grande que la Sagrada Familia. Pero no hemos encontrado nada hecho. Bueno, y si os gusta lo que hacemos, suscribiros para poderos desuscribir cuando ya no os guste, y darle a la campanita para ver coches mejores que este. Sácale el filtro porque no le va a llegar, eh. Sí, sí que le va a llegar, sí. Le va a llegar, pero... No valía ni la pena ya. Y si queréis también nos podéis seguir en Instagram megauto barra baja jeeps. Y hasta la próxima. Ah, y os espero en el chat, eh. 1200 personas la última vez. Y luego sale. ¿Cómo, cómo? Y sale. Y sale. ¿Cómo, cómo? Tienes el alternador, tienes la casa de cambio, los soportes de diferencial, un espejo que no te abate... Bueno, eso es verdad porque un autobús se me lo van portar, y la casa oficial van ser incapaces de... de trobar más retrovisión. Y un taller, me lo van a llevar un, porque yo no iba sin retrovisión, he de estar seis meses esperando retrovisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se pintan. Bueno, tengo el mail de la casa de jeeps oficial de terraza, eh. Sí, pero, porque ellos saben lo que pasa que... Deben ser de estermotor. ¿Sabes lo que pasa que son cuantitos? No es el grupo estermotor? No, es otro tipo. No. 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 No, no, no. Aquí hay chasis y se está al espejo, pero este coche puede llevar 5 ó 6 espejos. Que a mí yo ahora le dije, por unas 6 meses siempre de retrovisión. Era horro . No, no. Los amortiguadores bien, ¿no? Todo bien de amortiguadores, es lo que te cambiaron, ¿no? No, 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 no hace nada. Los frenos y la amortiguación va bien, pero además todo vale mucho dinero. Yo mi recomendación, en un coche que vale 10.000 euros perfecto, que no te gastes 5.000 euros. Siempre te estoy haciendo a grosos modos. Muchísimo dinero que tienes que gastar para tener un coche que también está todo perfecto. Es una avería de 2.000, pero es que todo lo demás lo tienes perfecto. ¿Y ese laredo que tenemos, que ha entrado, que está bien? Está bien, más o menos para el chatarro. Lo que pasa es que hay gente más consciente. Si tú no hubieras pagado todas esas facturas, pues llegará con ese dinero y un poco que te dieron por ese dinero para ti. Te han dado unas facturas espectaculares. Sabes que te dejaste a poner toda la capa. Pues bueno, ahora sí. No era broma, ¿eh? No somos unos exagerados, ¿eh? Media hora y... Y deja... ... ... ...